Hola adictos a la carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna con tu amigo Domingo Frege y hoy te traigo un vídeo sobre jardinería en el que vamos a aprender a utilizar dos excelentes herramientas de Word Pro, la podadora de cortes planos y la mini sierra de cadena. Lo primero que vamos a hacer es retraer la guarda para poder removerla y que queden libres las hojas de corte de nuestra podadora. Igualmente es bueno que conozcamos cómo funciona. Aquí nos trae su batería de 20 voltios y la vamos a colocar en la parte posterior de esta manera. La deslizamos y ya estamos listos para trabajar, pero vamos a conocerla primero a fondo. Lo importante es que sepamos que se activaría el gatillo de acá y encendería nuestra máquina, pero tenemos dos sistemas de seguridad. Este con el que tenemos donde tomar nuestra herramienta y prevenir que si no la estamos agarrando no se encienda y además adicionalmente tenemos este otro botón que tenemos que apretarlo en conjunto con este para poder encender nuestra podadora. Las labores de jardinería en el hogar es un pasatiempo que no había tenido oportunidad de hacer y les confieso que es gracias al equipo de Word Pro quienes me inspiraron y animaron para que conoceran más sobre las herramientas que ellos tienen que hacen muy fácil la jardinería en mi hogar. Esta podadora de cortes planos tiene una batería bastante potente ya que una vez que está totalmente cargada tiene una autonomía de una hora aproximadamente su potencia es apropiada para este trabajo de jardinería que estoy haciendo. Es muy fácil de manipular porque es ligera y cómoda. Realmente no sé si me quedará bien lo que estoy haciendo y luego debe a contratar a mi jardinero de siempre, pero por ahora voy bien. ¿Qué creen ustedes? Otro aspecto que he ido descubriendo es que pesa 4.6 libras o lo que es lo mismo 2 kilos así que mi esposa Angela la podrá usar sin ningún contratiempo. Es ligera, portátil y maniobrable. Si en la labor de poda nos encontramos con ramas un poco más gruesas podemos utilizar nuestra mini sierra de cadena de Word Pro que aquí tenemos el botón de seguridad que apretándolo y apretando nuestro gatillo se activa nuestra herramienta. Si necesitas tomarlo con las dos manos la puedes tomar de esta manera. Te invito a conocer todas las herramientas que te herramientas para jardinería que tiene Word Pro. En la caja de descripción de este vídeo te dejo el link directo a su tienda online. Aquí pueden ver la efectividad de sus cuchillas las cuales tienen doble acción porque están en ambos lados. Su longitud es de 20 pulgadas o lo que es lo mismo 50.8 centímetros. Noto que las plantas no se lastiman haciendo un corte limpio y parejo. Creo que el trabajo me quedará muy bien. Fíjate que también me animé a emparejar el corte de otro tipo de plantas ornamentales que tenemos en el jardín con muchas flores. Estaba interesado en saber cómo la herramienta haría el corte aquí. La verdad que el resultado estuvo genial. No lastimó las flores, hizo el corte parejo y me permitió dar forma al pasillo que tenemos en esta área. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Recuerda darle me gusta, comparte y déjame tu comentario. Y si no lo has hecho ya, suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!